Entonces, el sextamen que lo tienen él prácticamente dos semanas más, parte con mixidiación, estación por solvente, ¿cierto? SX, y ahí tenemos los diagramas ternarios. Tenemos diagramas binarios. Si se dan cuenta, ese diagrama binario es exactamente igual al mono que le acabo de mostrar. La única diferencia es que ahí dice composición en fase acuosa y composición en fase orgánica. Yo estoy hablando de esto. Estoy hablando de lo que tiene la concentración cobre acuoso. Acá tiene cobre bajo orgánico. El número de etapas de equilibrio se determina con la línea de operación. Entonces, aquí le puedo preguntar el número de etapas de equilibrio. En los diagramas ternarios, esta vez no me voy a equivocar. Vamos a hacer los flujos cruzados. flujos cruzados. Pongo la tensión. Estoy a hacer la pantalla. Ciertamente. Mecanismos de cómo funciona la oxima. ¿Ya? Podríamos ver un poquito de cinética y parámetros. Me refiero a que hay un compromiso tamaño de bota. Tamaño de bota. Diabletro de bota. El compromiso que hay en tamaño de bota. ¿Cuál es el compromiso que hay en tamaño de bota? Muy bien. Es el K de extracción versus tiempo separación. Claro. Es un compromiso. Después nos pasamos a membrana. Aquí tiene que ver con selección. Ahí tenemos como el cuido. Nanofiltración. Perdón. Partimos con microfiltración. Nanofiltración. Mocita resa. Después están los procesos de separación. Electroteinálisis. Electroteinálisis capacitiva. Después están las configuraciones. Configuración. Los pasos de tapa. ¿Ya? Paso de tapa. Díganme qué es. Usted está definiendo. ¿Qué más vimos? ¿Ah? Exactamente. Pretratamiento. Cierto mantención. Estos son los químicos. ¿Para qué lo usamos? Después vemos integración de energía. Vimos ahí el piex. El efecto de la temperatura. ¿Cierto? El tema delta P en general. ¿Qué es el problema que tenemos? Después de membrana pasamos a... integración de energía, el px, el efecto de la temperatura del proceso, el delta P. ¿Sí? ¿Es lo que nos está evitando? ¿Ya? Después pasamos a... a la exiliación. ¿Puedo? 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 ¿Puedo esperar un poco ahí para que... Igual lo estoy grabando. ¿Puedo? 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 ya, listo, seguimos entonces después pasamos a pasamos a equipos equipos como se escala de uno a otro escalamiento hablamos harto de autoclave super importante el diagrama de Purve de hecho la rueda de gusto Purve Purve AUX Purve y un modelo ¿Eso? ¿Eso? un poquito más el diagrama de Purve después vienen los modelos aquí hay dos partes uno es la parte conceptual que hay detrás la parte conceptual después está el tema ajustes o sea como uno mira y ajusta después acá como uno escala ya que es importante en el escala efectivamente vamos a preguntar por N tangente serie ¿Ah? en la prueba va a venir uno de N TK o N C S T R N C 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 Jesús entiende que es en serie ajuste un poquito DTR también a ver si saben o no y cuando hablamos de conceptos aquí estamos hablando de ¿a qué modelos son? porque tenemos bueno son paridos ¿qué modelo? claro hoy lo estamos hablando del primer orden orden que es la exponencial ¿cierto? después viene el Kelsal dos constantes el el cuando hablamos T a la N que es difícil el control claro aquí no lo decimos pero cuando hablamos T a la N a la larga estamos hablando difícilmente de la distribución de waveform de constantes sinéticas pero esto es como mucho más elevado pero T a la N es suficiente cuando hablamos del T a la N lo cual es que claro el primer orden es así a un exponencial pero hay unos que se disparan rápido y después se arrancan ¿cierto? es empíicamente la N porque tiene mucho control no traer algo aquí el concepto de los modelos que hay contacto y distribuida después ¿qué más viene? viene el Shrinking Core Model Shrinking Core después viene el Ash Ceniza Gaba ¿ya? eso lo vimos y ahí estaríamos listos con estaríamos listos ahí con la exiliación después pasamos absorción y X ¿sí? la parte conceptual claro hay una parte que tiene que ver con las constantes distribuidas pero por ejemplo en el Shrinking Core Model hay otro concepto que se achica la partícula después aquí como uno ajusta los datos desde más simple uno mira el gráfico en la primera orden saca el plató después 63,2% la respuesta después el escalamiento como tomo un dato patch que no hice día en la mañana lo llevo en un reactor continuo en CCTR entender que uno ocupa el parámetro del patch pero lo ocupa en un reactor continuo es distinto por la mezcla y ahí de nuevo es importante entender esta parte del DDR ¿ya? y en absorción e intercambio iónico bueno de nuevo concepto o sea diferencial de absorción de absorción aquí tenemos área coro después tipos de absorpente claramente uso de la isotermas entender conceptualmente la isoterma no estamos hablando de un modelo aquí todavía la isoterma de absorción usted ya me tiene la curva de ruptura también tiene la cinética ¿sí? lo vimos hoy día en la mañana perdón aquí en tipos de absorventes también las aplicaciones de uso industrial veamos por ejemplo que vamos a separar oxígeno y nitrógeno hacer tratamiento de gases después vienen los modelos los modelos que aquí como que nos pasamos un poquito porque están este palombo modelos que son ciertos son los mismos ix o absorción y el que me interesa es que sepan bien ¿cuáles son los buenos que interesa que sepan? land view fruit leaf y pet nada más con eso ya saben suficiente aquí ajuste después viene la parte conceptual de la resina o sea ¿cómo está compuesta? porque tiene esa estructura la composición la química acá concepto de funcionalización funcionalización y el último selectividad ahora ahora dado que la prueba la hacemos en dos etapas el miércoles de la semana subsiguiente tipo tenemos dentro de una sala después tenemos en otra sala la primera parte va a ser más bien cosas conceptuales tantiquito que hay en línea y ya preguntas cortas ¿bien? y después la otra parte son ya los cálculos va a ser la simple en cuanto cálculo creo que ya les dije o si no les digo acá borro ¿no? otra de mi no ustedes mismos díganme ¿qué es lo que lo que voy a preguntar y qué es lo que debería hacer? partamos por ese aquí desde el punto de vista de la especificación etapa da un requerimiento etapa dimensionales etapa ¿no? nada más así que entonces se da un requerimiento ¿cierto? seleccionar la oxíma pero el número de etapas es lo que no es el número ncx etapa y yo les dije que voy a bajar con un diagrama triangular con el flujo cruzado que es más complejo de todos porque el resto si saben eso saben todo el resto ¿no? otra vez me equivoqué contra corriente ese que tiene el locus causta afuera ya el ejercicio cálculo número de etapas después nos pasamos a clics escalamiento en escalamiento del patch al continuo tal cual como la prueba que tiene aquí ahora ¿ya? después en membrana es un balance de materia plus circuito bueno tocado en ix absorción tiene que ser un ajuste modelo y acá más bien voy a colocar acá interpretación de gráficos mira el esfuerzo puede estar antes la interpretación de gráficos y un circuito en un circuito pasos tiene un circuito dos pasos cuál sería esperado la conversión por cada mitad de gráficos un balance material ¿ah? en la exiliación ah el escalamiento del patch o el continuo de lo detalle en serio está en una de las carillas que le empie resuelto y ahora lo van a ver en el quiz y lo expliqué en la clase de la mañana el quiz no es con el metal esto está grabado en la clase de la mañana la clase de la mañana es que se puede hacer en la clase de la mañana Gracias.